Sábado 4 de mayo, Sábado 4 de mayo, Cirano Disco, noche de aniversario, la discoteca cumple un aniversario más y lo celebra al máximo, la disco que marca tendencia con una fiesta única y el mayor despliegue tecnológico de la zona, tecnológico de la zona. Presenta, el show en vivo de Audio Tiller Live Show, el poderío de la mezcla hará impacto, DJ Don Comisar, DJ Daniel Bartón. Y eso no es todo, el robot LED número uno del país, Tron. En su gira nacional, visitan y traen todo el poder de la música y un estilo que vos ya conoces. Que vos ya conoces. Audio Tiller. Cirano Disco, siempre a la vanguard, presentando los mejores espectáculos. Te invitamos a vivir un show único, por primera vez en San Pedro de Guasayam. Audio Killer. Sonido poderoso. Cirano Disco. Audio Killer. La combinación de la fiesta.